Esta mañana detuvieron al funcionario Néstor Zárate, el funcionario que ahora está tomando o le están tomando declaración en la Fiscalía de Delitos Económicos. La titular de la causa es la doctora Alma Sayas. Esta persona fue parte de un esquema para quitar un cheque del juzgado penal de garantías a cargo del juez Rolando Duarte. Se solicitó a un funcionario de este lugar quitar un cheque por valor de 59.500 dólares aproximadamente. Nos estaba comentando este funcionario que hizo la denuncia. Esto sería como una intermediación para favorecer a un abogado que también se presentó ante el Ministerio Público para declarar quién sería el que solicita realmente la extracción de este cheque que según la Fiscal Sayas propiamente pertenece o está vinculado a estos más de 300 cheques que habían sido quebrantados de la custodia del juez Otasú ya en un caso bastante conocido. Ahora mismo Néstor Zárate, este funcionario del juzgado penal de garantías a cargo del juez Miguel Palacios está aquí prestando su declaración para ver si es que esta investigación continúa. Él solicitó, según el funcionario que hizo la denuncia que habló con nosotros esta tarde, le solicitó el cheque, le ofreció alguito, dijo entre comillas, pero sin embargo 500.000 guaraníes aproximadamente era lo que estaba dispuesto a ofrecerle. Obviamente este funcionario se dio cuenta de que esto iba a ser una irregularidad completa entonces se le comunica, digo bien, a su jefe para hacer una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y luego lo presentan ante el Ministerio Público, elaboran una especie de entrega vigilada y es así como esta mañana también terminan deteniendo a Néstor Zárate que todavía está dentro del despacho de la doctora Alma Sayas que seguramente saldrá junto a nosotros para darnos un resumen de los avances que tiene tras la toma de declaración a esta persona y también al abogado que sería el principal ideólogo para poder extraer este cheque que supuestamente iba a recibir un beneficio de aproximadamente 5 millones de dólares, esta persona de nombre Néstor Zárate. También hay que aclarar que el funcionario que hace la denuncia no quiso comentarnos mayores detalles por temor a que haya algún tipo de represalia pero sí nos confirma que desde un principio él comunicó a su jefe para poder ver qué hacer con esta cuestión y finalmente decidieron hacer esta denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos.